Hola a todos. Continuamos entonces con el tema para desarrollar los fundamentos de la poda de árboles urbanos. Empezaré realizando una pequeña diferencia y marcando lo que es un árbol en un medio rural y un árbol en un medio urbano. Bueno, generalmente los árboles en el medio urbano llegan a vivir mucho menos por las condiciones propias de la ciudad, referente sobre todo a lo que es la alta contaminación atmosférica y la compactación del suelo. La forma también, la estructura está inducida a las restricciones del espacio en la ciudad, ya que es bastante utilizado y el desarrollo podría ser mucho menor. Pero de por sí nos queda claro que los árboles no son simétricos, ¿no? Eso también tenemos que dejarlo claro. Entonces, el medio rural va a tener un desarrollo o va a dar condiciones de desarrollo al árbol totalmente diferentes a las que nosotros vamos a encontrar dentro del medio urbano. Para empezar a hablar de los fundamentos de la poda de los árboles urbanos, debemos dejar en claro también cuáles son las ciencias propias para trabajarlos y no confundirnos con otras ciencias que trabajan también los árboles, como es el caso de la silvicultura, que desde la ingeniería forestal trabaja los árboles para cumplir un objetivo de producción maderable. Y es por eso que todos los procedimientos técnicos y de seguridad están orientados a obtener un fuste que sea un fuste o tronco que sea fácil de aprovechar para poder llevar a un proceso de transformación. Los amigos de la ingeniería agronómica desarrollan lo que es la fruticultura, que está orientada a la producción de frutos. Entonces estamos viendo cómo los árboles empiezan a tener una orientación para obtener un producto muy diferente de un árbol urbano cuya ciencia es la arboricultura y silvicultura urbana con sus procedimientos técnicos y de seguridad estandarizados validados que vamos a conocer en el transcurso de esta sesión. Para obtener cuál es el objetivo de un árbol urbano, pues brindar servicios ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en términos de salud pública. Y es por eso que nosotros vamos a orientar todos nuestros recursos y técnicas a tener árboles de porte natural para que maximicemos todos estos beneficios conocidos como es la captación de partículas contaminantes suspendidas en el aire, la disminución de la incidencia de la radiación o el efecto albedo, la disminución de la contaminación sonora, el aumento de la biodiversidad o sobre todo de la avifauna urbana, entre otros. Para tener claro desde un punto de vista de la arboricultura, lo que serían las zonas o partes del árbol, les recomiendo lo que es este esquema o modelo de William Moore. Creo que desde el año 2002 nos empezó un poco a clasificar las diferentes partes que podemos relacionarlo con una definición básica de lo que es un árbol comprendido por una copa, un tronco o fuste, ramas, un cuello y raíces. Pero ¿cuál es lo importante de esta parte de la zona que todo se puede resumir también en zonas aéreas, de transición y subterráneas? Lo importante a destacar de que la zona 1, la zona de la copa, es la zona de captación de energía y por ende de producción de alimentos para el árbol. Y es por eso que nosotros tenemos que orientar una poda a que no afecte esta producción, esta alimentación, este proceso de fotosíntesis, disminuyendo un volumen de follaje que podría afectar esta vitalidad del árbol y exponerlo a otras situaciones, tal vez como la de incidencia de agentes fitopatógenos, plagas o tal vez una posible caída. Y ya vamos a ver más adelante cómo el desmoche puede generar esta afectación severa. Por ende nos deja muy claro que la zona 1, la zona de la copa, la zona de la producción es una de las más importantes para garantizar, para asegurar que un árbol pueda crecer, desarrollarse de manera vigorosa, estable, bella y brindar todos sus beneficios al máximo. Para hablar de poda necesitamos nosotros también conocer una ciencia a base, necesitamos conocer las escuelas propias de la arboricultura. Hablamos de arboricultura moderna con los estudios validados desde los años 70, sobre todo por el padre de la arboricultura, Alex Shigo, que desarrolla la escuela americana. Con sus investigaciones en diferentes árboles que fueron podados, se pudo determinar un modelo de compartimentación, el modelo CODIT, o compartimentación de la decoloración, decaimiento de la madera. Es decir, cómo el árbol puede generar barreras para evitar de que los problemas fitosanitarios afecten de manera interna su estructura. Entonces vamos a ver que nosotros contamos con cuatro paredes que forman este modelo. Las tres primeras van a impedir el avance de una pudrición en sentido vertical, tangencial y radial, para que una cuarta pared genere madera nueva. Este modelo CODIT desarrollado por Alex Shigo marca la pauta hacia adelante de lo que sería hoy en día la arboricultura moderna. Como pueden apreciar, recomiendo también esta bibliografía para entender un poco cómo el árbol se ha adaptado tanto fisiológica y morfológicamente para poder compartimentar el avance de cualquier pudrición ante una afectación generada por una mala poda o tal vez por algún evento climático. Estos serían algunos ejemplos de cómo se evita el avance de la pudrición o decoloración que genera un agente fitopatógeno como son los hongos silófagos. Ahí pueden apreciar, en la imagen de la izquierda, cómo en la parte decolorada ya existen cavidades de insectos productos de estos procesos de afectación de la madera y que son detenidos por estas paredes CODIT. Que no necesariamente es una pared estructural, es también una barrera en realidad bioquímica que genera el árbol. Ya tenemos muy buenos ejemplos de las diferentes especies con las cuales trabajamos en Perú y cómo reaccionan de esta manera, cómo manifiestan este proceso, este modelo CODIT. Y en algunos casos también podemos identificar algunas en las cuales se les dificulta por ser más susceptibles al ataque de plagas o infección de agentes fitopatógenos. Ya con el transcurso del tiempo y la experiencia, uno va identificando qué especies son más susceptibles, cuáles pueden desarrollar una compartimentación mucho mejor que otros. También Ale Chigo nos dice de que hay un límite fisiológico en el diámetro a cortar para nosotros poder asegurar que hay un proceso de compartimentación. Y es que son 10 centímetros los que nosotros tenemos como máximo, como umbral, para retirar una rama. Una rama mayor a estas dimensiones no va a favorecer este proceso y por ende favorece el avance de cualquier pudrición. En este caso, vean, los cedros. Hemos podido identificar ya con los años de trabajo como algunas especies reaccionan mucho mejor como el caso de las cedrelas que con diámetros de 15, 20 centímetros pueden todavía generar este proceso y como ven ahí, ese es el resultado de un proceso CODIT muy bien desarrollado obviamente a lo largo del tiempo. Esto también va a depender de las condiciones del sitio para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Un árbol que se encuentre en un parque va a tener una reacción diferente a que se encuentre en una verma lateral o que se encuentre totalmente confinado con cemento. Entonces las condiciones del sitio, las condiciones de mantenimiento y el historial del árbol van a determinar la capacidad de compartimentación que vaya a tener. Pero con estas consideraciones nos damos cuenta que hay especies que desarrollan muy bien este proceso y el árbol nos va a calificar de esta manera si nosotros hemos aplicado un procedimiento de poda adecuado. De esta manera nosotros vemos como el árbol ha cerrado muy bien la herida generada por una poda. Y lo contrario, cuando esto no sucede, cuando se genera un corte mayor a 10 centímetros o sin cumplir los procedimientos de poda que vamos a ver más adelante, se genera lo que vemos acá. Estas son de lonix, poncianas, árboles que generalmente son intensamente... La falta de conocimiento hace de que terminen afectándose de esta manera. Y como ven ahí, favoreciendo el ingreso de plagas o agentes fitopatógenos. Con la arboricultura moderna, con el proceso CODIT y los estudios de Alex Schaigo, se dejen claro que no es necesario la implementación de pastas cicatrizantes. Esto viene también desde lo que sería la fruticultura en un medio de cultivo totalmente diferente a lo que es el medio urbano. Entonces, nos queda claro que una poda bien aplicada no requeriría de lo que es una aplicación de pastas cicatrizantes. Más bien, hay ciertos estudios que en otras condiciones estas pastas no dejan de que el proceso CODIT termine y favorece por la alta condición de humedad que genera el ingreso de plagas o enfermedades. Tenemos también la escuela francesa. Desde los estudios de Francis Alep, Oldeman y sus discípulos para nosotros hablar de lo que es la arquitectura arbórea. Es decir, de que los árboles van a tener un modelo arquitectural que describe el desarrollo de las especies. Y a pesar de que nosotros podamos encontrar una gran diversidad de especies de árboles, sobre todo en países como el Perú, toda esta diversidad se puede sintetizar en casi 24 modelos arquitecturales, aunque no lo crean, no solo en árboles, sino también en arbustos y herbáceas. Francis Alep también ha hecho estos estudios en la Amazonía peruana. Ojo, o sea, no es información que no se aplique, que no sea real propia a nuestras especies. Todo lo contrario. Estos biólogos y ecólogos vinieron acá a realizar estos estudios para que toda esta diversidad vegetal se pueda describir, analizar en un modelo arquitectural. Y esto es muy importante para nosotros conocer cómo va a reaccionar el árbol después de ejercer un corte. Por eso, nos dice claramente Francis Alep de que un árbol puede tener una estructura compleja, pero nunca va a ser aleatoria, nunca es al azar. Tiene un lenguaje que debemos nosotros saber interpretar, saber leer en base a esta estructura. De acá también se empieza a hablar de una clasificación de árboles en base a la arquitectura arbórea o arboritectura. Nosotros tenemos, pues, una ciencia básica que clasifica los árboles, por ejemplo, en latifoliadas, coníferas, de zonas frías o templadas y de zonas tropicales. Hablando ya de arquitectura arbórea, tenemos árboles unitarios, que serían los árboles isomórficos, que son árboles que tienen una misma estructura durante todo el desarrollo de su vida. Estos serían los árboles más antiguos, como las propias coníferas que conocemos. Una graucaria, un pino, un ciprés, va desarrollando la misma estructura, la misma forma a lo largo de toda su vida, simplemente va cambiando, va aumentando su volumen. Esta expresión de vida, pues, no llegaba a tener un desarrollo de muchos tiempos, por lo tanto, podía quedarse hasta 300 años. Y es ahí donde los árboles empiezan a evolucionar para hablar ya de árboles coloniales. Los árboles más modernos empiezan a desarrollar nuevas estructuras para poder adaptarse a las diferentes condiciones del entorno. Así como aparecen los árboles modernos ya con estructuras también reproductivas y que están relacionadas a otros seres vivos como insectos, mamíferos o aves, estructuralmente hablando también empieza ya hoy en día a verse el árbol moderno ya no sólo como un individuo arborio, sino como una colonia. Desde la escuela francesa podría decirse árboles coloniales, pero también los ingleses que han desarrollado esto le dicen de corrientes. Ahí les dejo los términos para que puedan ahondar un poco más. De esta manera los árboles pueden ser casi eternos, ya que pueden replicar su estructura de manera colonial, aumentando esta complejidad estructural y favoreciendo su supervivencia, siendo un ser vivo totalmente resiliente y adaptable y por ende pues casi inmortal, por así decirlo. Ahora, debemos entender que esta reiteración, este proceso de desarrollo de un árbol que vemos que crece desde un tronco y empieza a ramificar en ramas maestras o principales para pasar a secundarias y terciarias, en realidad va a cambiar cuando nosotros ejercemos un corte. Cuando nosotros intervenimos en este proceso de crecimiento de un árbol colonial, las nuevas estructuras que antes pensábamos que eran ramas, estos brotes que tal vez desde la fruticultura tienen denominaciones como chupones, como mamones u otros, desde lo que es la arquitectura arbórea tiene una definición propia que son reiteraciones. Son reiteraciones, es decir, es un árbol nuevo sobre el árbol antiguo. Estos brotes que ven en las imágenes no son ramas, son árboles sobre el mismo árbol. Es la misma, el mismo modelo arquitectural de la especie que se empieza a repetir de manera secuencial producto de una afectación como una mala poda o un evento climático o un estrés también en el árbol. Estos brotes en realidad tienen una clase y llamados reiteraciones hoy en día tienen una clasificación. Pueden ser reiteraciones secuenciales, pueden ser reiteraciones traumáticas o retardadas, todo va a depender del estímulo que genere este tipo de brote. Pero nos queda claro que esta es una estrategia evolutiva. Esta es una estrategia para que el árbol pueda ser lo más longevo y perdurable en el tiempo. Como vemos acá, estos pequeños brotes, estas reiteraciones, son casi árboles individuales que en muchos casos pueden desarrollar una propia estructura como son las raíces en el interior. Acá vemos un molle que tuvimos que talar porque tenía un proceso de pudrición, pero nos sirve además el retirar el árbol para aprender, para darnos cuenta cómo se encuentra la estructura interna y en este caso ese pequeño brote como ya forma raíces de manera interna. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? En realidad no es ni bueno ni malo, sino es una estrategia evolutiva. Es una estrategia que debemos saber interpretar, analizar, comprender, leer, para determinar, por ejemplo, si retiramos ese brote o no, o si ese brote nos puede servir para recuperar un árbol longevo, un árbol senil, un árbol afectado, un árbol hueco, podemos recuperarlo sabiendo que van a generar nuevas estructuras y darle soporte para que pueda seguir perdurando en el tiempo. Vemos acá como muchos árboles mochados o mal podados, como el terciado en este caso, generan todos esos brotes donde había una rama, se generan todas estas reiteraciones, ya sabemos, no son nuevas ramas, son reiterados lo que vemos encima de lo que sí son ramas principales. Eso debemos diferenciar para que nosotros también podamos recuperar un árbol que ha tenido una mala intervención. Si hablamos de modelos arquitecturales, podemos ver el modelo de mazar que se expresa en una especie muy conocida en las zonas tropicales y subtropicales que son las ceibas. Este modelo de mazar que vemos cómo desarrolla grandes ramas extendidas, nos deja en claro cómo un árbol puede tener esa estructura sin que necesariamente vaya a fallar. Porque muchas veces las personas piensan que una rama extendida va a terminar cayendo. Como ven en la imagen de la derecha donde esa falta de conocimiento hizo de que se cortaran esas ramas extendidas de la ceiba pensando que iban a caer y vemos que esos brotes que salen son reiterados y son árboles individuales. Se dan cuenta totalmente verticales porque son nuevas estructuras, son nuevos un árbol encima de otro. Si nosotros no comprendemos eso va a ser muy difícil poder recuperar la estructura propia de la especie que ha sido afectada por una mala intervención. Vemos cómo el mismo modelo de mazar, el mismo modelo arquitectural que se puede expresar en una especie de zonas tropicales y de la misma manera se manifiesta o es propia de especies de zonas templadas como son las araucarias de zonas más frías más australes y vemos también cómo al generar una mala intervención como es eliminar la dominancia apical cotar la punta porque muchas personas piensan de que las araucarias son muy grandes y como son muy grandes hay que mocharlas para que no se vayan a caer totalmente errado ese ese raciocinio porque cómo vamos a pensar que un árbol mantiene esta estructura va a terminar cayendo más bien las malas intervenciones generan esta desadaptación esta reestructuración que puede sí generar lo que es riesgo de caída de ramas o el vuelco del árbol por lo tanto la importancia nos queda claro de empezar a entender y a leer estos modelos para interpretar las especies tanto en el mantenimiento cotidiano como también en la recuperación de árboles afectados el modelo de Rao en lo que serían los fraxinus americana por ejemplo acá vemos un fresno a la izquierda muy bien desarrollado a veces es difícil ver árboles en el esplendor propio de su modelo arquitectural porque generalmente son bastante intervenidos sobre todo en las vermas laterales frente a las viviendas acá sí tenemos la suerte en esa imagen de poder apreciar totalmente y entender cómo se desarrolla ahora este análisis es desde un punto de vista de árboles aislados pero si hablamos de árboles en agrupamiento la cosa se pone un poco más compleja pero no difícil de entender y es que los árboles por más que sean de una misma especie o de diferentes van a trabajar en conjunto cuando hablamos de árboles en agrupamiento estas estructuras van a trabajar en conjunto ¿no? sobre todo con la dinámica de la fuerza del viento entonces va a haber un análisis de los árboles aislados y de los árboles en agrupamiento nos queda claro que acá cada árbol si nosotros lo tratamos de manera individual es ahí donde empezamos a generar los problemas donde fomentamos la caída de ramas o la caída de los árboles entonces los árboles en agrupamiento que generalmente están en los parques los vamos a trabajar como una sola copa y para cerrar esta parte de las escuelas o de la escuela francesa tenemos también lo que serían los estudios de Pierre Rainbow quien nos evidencia como estas estructuras también van cambiando en las diferentes fases de crecimiento de un árbol y es acá donde nosotros podemos entender porque no solo se analiza en la parte aérea sino también en la estructura subterránea es decir en las raíces que la famosa raíz pivotante esa raíz que todos piensan que es profunda y que un árbol grande va a tener una raíz muy profunda pues no existe que esta raíz pivotante simplemente se manifiesta en las primeras etapas de vida de un árbol y después desaparece para poder dar paso a otra estructura pero ojo el árbol está adaptado por lo tanto esta raíz pivotante termina siendo también reciclada el árbol recicla también su estructura para poder seguir sobreviviendo en el tiempo entonces nos queda claro que en árboles adultos hablamos de las fases 4 en adelante que nos demuestra Pearl Rainbow no vamos a encontrar raíces pivotantes y solo se desarrollan generalmente hasta los 60 o la mayoría de raíces hasta los 60 centímetros de profundidad y ya la escuela más moderna francesa tenemos los estudios de Christopher que han sido todos alumnos de Francis Salé los alumnos de Francis Salé han desarrollado más esta evaluación en base a la arquitectura a la arboritectura para tener métodos como el ARCI para desarrollar algunas publicaciones de poda de árboles enfocadas en poder analizar la estructura y es acá donde nosotros podemos ver como un árbol así tenga raíces secas no necesariamente estas se van a retirar porque es parte de estos procesos de desarrollo es muy importante conocer de que las ramas secas terminan también siendo parte de la estructura y trabajan con la dinámica de la fuerza del viento eso debemos saber interpretar también de que un árbol así tenga un atrincheramiento de la copa como ven en esa ceiba donde la copa la cima desciende puede también recuperarse todo va a depender pues no del tipo de mantenimiento que vaya a tener este árbol y para cerrar ahora sí lo que serían las escuelas tenemos la escuela alemana con los primeros estudios de Klaus Matek donde ya se habla un poco de lo que es la biomecánica donde se empieza a determinar cómo trabaja esta estructura en términos de fuerzas estáticas y dinámicas los estudios de Klaus Matek son más ligados a la estática él nos explica muy bien por qué los árboles se encuentran de pie pero el por qué se caen ya es una ciencia más avanzada y más moderna pero nos deja ya ciertos aspectos de que los árboles huecos no necesariamente son peligrosos de que los árboles no se les mide el tamaño de la cavidad no se mide el tamaño del hueco sino se mide la cantidad de madera viva que queda para poder nosotros analizar las características o propiedades físico-mecánicas y determinar una probabilidad de fallo entonces en ese caso si ven ustedes ahí hay una T menor que es un radio menor de madera viva hay un radio mayor y Klaus Matek en los años en sus estudios y publicaciones de los años 90 nos daban un parámetro básico que decía que esta relación del diámetro mayor y menor de la madera de la pared residual y la cavidad que si hay un 30 la madera llega a tener solo un 30% de madera viva o pared residual madera sana el árbol podría sobrevivir menor a este umbral podría tal vez caer pero los estudios más modernos nos indican de que hay árboles que pueden estar en pie muy bien teniendo casi un 90% de oquedad es decir solo un 10% de espesor residual o de madera sana todo va a depender de la geometría de la parte biomecánica de las raíces de cómo van trabajando de los aspectos del barrovento la madera de reacción u otros esto les dejo de ciencia base de lo primero que debemos conocer para entender cómo los árboles se adaptan funcionan y cómo también van a reaccionar ante un procedimiento de poda es la ciencia básica para nosotros intervenir en árboles no podemos tocar un árbol si es que no conocemos esto los estudios más modernos de la escuela alemana se describen en el método Hamburgo donde se puede ver estos procesos de compartimentación de chigo mucho mejor desarrollados ya vamos a ver cómo en el procedimiento de corte cuánto de madera se debe dejar para evitar el ingreso de la pudrición y también un poco de bibliografía y hay milet u otros que han sido también discípulos de estos investigadores de los años 70 80 90 hoy en día tenemos también nuevos exponentes que han podido desarrollar mucho más la arboricultura pero para llegar a ellos necesitamos la ciencia base que les he podido compartir ahora sí las consideraciones técnicas para poder nosotros intervenir un árbol porque hemos visto la ciencia base ahora con esa ciencia qué consideraciones se tiene más allá del tipo de especie u otros sino en términos generales por ejemplo de que en realidad los árboles son seres vivos que se pueden gestionar sus defectos que pueden recuperarse con el tiempo todo va a depender de las condiciones del sitio y el mantenimiento generando lo que se llama la madera de reacción por eso como ven ahí en la imagen ese corte vemos que hay una médula y que no es concéntrica ¿por qué? porque esa rama ha ido trabajando a lo largo de su vida con el viento y ha generado anillos de crecimiento más gruesos con los cuales hay una mayor resistencia para compensar el defecto o compensar o adaptarse a las condiciones de su entorno sobre todo al viento y es por eso que nosotros cuando generamos una poda hacemos una desadaptación de todo esto y hacemos que el árbol se resetee por así decirlo y que empiece otra vez por eso si nosotros entendemos que existe una madera de reacción que el árbol es un ser sobredimensionado que el árbol puede compensar sus defectos con un buen mantenimiento nos queda claro que la mejor poda a veces es la que no se hace la madera de reacción vemos ahí en esa flecha roja a la derecha esos anillos más gruesos es el proceso donde el árbol va compensando su defecto va generando una madera con propiedades físico-mecánicas a veces más fuertes o diferentes a las propias conocidas de una especie pero solo en ese tramo hasta que llega a compensar el defecto y vuelven los anillos a tener el grosor de un crecimiento normal ¿qué más tenemos de consideraciones técnicas? de que hay un coeficiente de esbeltez y acá vamos a marcar algo bien claro por ejemplo como ingeniero forestal a mí se me enseñó a realizar una poda donde se aumenta esta esbeltez donde hay un levantamiento de la copa porque esto genera la estimulación de la dominancia pical esto genera un crecimiento totalmente vertical porque nosotros en el ámbito forestal maderable buscamos un árbol de fuste recto perfecto que sea fácil de llevar al acerradero y que tenga el mayor rendimiento pero en el ámbito urbano esto es totalmente contrario y se considera una afectación esta relación entre la altura y el diámetro esta esbeltez excesiva puede terminar generando no solo la falla de las ramas la falla del tronco sino también el vuelco del árbol ya que el centro de gravedad que está en la base del árbol en el cuello termina cambiando de posición y el árbol se ve expuesto a cualquier cambio en el viento como vemos ahí ese cerco vivo de casuarinas que empezó a ser podado de manera inadecuada levantando la copa estos árboles se ven expuestos al viento y pueden caer es por eso que en las plantaciones forestales de pinos de eucaliptos muchas veces caen los árboles que se encuentran en los bordes de las plantaciones que están intensamente siempre en constante relación con la fuerza del viento pueden terminar cayendo este tema de las beltez de la resonancia de cómo vibran los árboles es muy estudiado en las ciencias forestales y nos sirve como ciencia base también para nosotros determinar que en la arboricultura en los árboles urbanos se considera una afectación que tiene su propia referencia que tiene su propio término que es la cola de león esta poda antitécnica de realce de copa termina siendo denominado a nivel de sudamérica y hispanoamérica como una cola de león por lo tanto es una afectación si nosotros dividimos la altura total de un árbol en tres partes nos damos y dejamos solo un tercio para la copa en la famosa cola de león en términos ideales la copa debería ser dos tercios de esta altura total de esa manera podemos identificar esta afectación la aerodinámica si bien hemos visto que el árbol desarrolla una estructura un modelo arquitectural además también desarrolla en su copa una forma que trabaja con el viento y por lo tanto tiene una expresión aerodinámica un coeficiente aerodinámico y por ende también se realizan los cálculos para determinar cuánto de fuerza esto puede ejercer y generar un fallo de la rama del tronco o de volcamiento de raíces y es ahí donde vemos en la fórmula de abajo como la velocidad del viento al aumentar genera hasta cuatro veces el aumento de esta fuerza sobre el árbol por ejemplo en la ciudad de Lima tenemos una velocidad del viento de 17 kilómetros por hora en promedio y en eventos climáticos se duplica puede llegar mucho más de 35 kilómetros pero en términos de la fuerza ejercida sobre el árbol termina siendo cuatro veces más ahora de manera cuando vemos aplicados estos aspectos en árboles aislados vemos acá como ha habido un pequeño levantamiento de la copa manejando siempre esta proporción entre la altura total y este volumen y una forma aerodinámica para evitar de que el árbol se vea expuesto desafectado ante la situación del viento ahora en árboles en agrupamiento como les comentaba los trabajamos como una supercopa como una sola copa todos trabajan en conjunto si nosotros intervenimos un árbol solo desadaptamos toda este este desarrollo en conjunto si nosotros talamos un árbol o se muere uno de ellos por una enfermedad va a generar una afectación a veces el talar un árbol muerto puede generar la caída del árbol que está contiguo porque este ya no va a tener la protección que tuvo durante 10 15 20 30 años del árbol que se retiró entonces a veces se cae un árbol no porque esté enfermo no porque esté mal sino porque se desafectó se cambió su entorno eso nos queda claro cuando hablamos de árboles en agrupamiento otros aspectos la resonancia o timidez es este efecto de cómo los árboles trabajan se mueven con el viento como les comenté estos estudios de Slater sobre todo están desarrollados en el ámbito forestal vemos cómo los árboles al final tienen esta forma en conjunto pero puede haber un espacio algunos algunos profesionales le dicen timidez otros dicen que es producto de la esbeltez pero en términos del estudio propiamente dicho es la resonancia cómo vibra el árbol según tenga más ramas o no según se haya afectado o no esta forma aerodinámica de la copa la lateralidad esto nos queda claro en analizar el efecto bandera de los árboles en zonas con vientos muy fuertes vemos cómo los árboles crecen en un efecto bandera hacia un lado vemos cómo los árboles también crecen en agrupamiento con formas raras eso nos deja claro que los árboles pueden tener un aspecto de lateralidad y adaptarlos a las restricciones del entorno urbano también que debemos considerar la intensidad de la poda es decir de que los árboles sean jóvenes adultos o seniles van a tener un porcentaje máximo un umbral en el cual nosotros vamos a eliminar un volumen de follaje y que si nosotros nos excedemos generamos una afectación tanto en su vitalidad o en su estabilidad entonces los árboles jóvenes que están en proceso de crecimiento y donde se desarrolla poda de formación podemos eliminar hasta 50% del volumen de la copa sin generar una afectación en árboles adultos hasta 25% y en árboles muy antiguos como los árboles patrimoniales de 10 a 5% ya es casi mínima la intervención por lo tanto nos queda claro de que entonces nosotros no podamos formas podamos estructuras y que dos árboles pueden tener la misma forma con diferente estructura o viceversa vemos este ejemplo en la imagen como un árbol con una forma globosa con una forma redondeada al ser desmochado al tener una eliminación total de la copa y ya saben que va a generar reiteraciones en las cuales si podríamos después de una cantidad de años tener la misma forma pero por dentro por este proceso de reiteración vamos a tener otra estructura y por lo tanto la intervención de poda va a ser totalmente diferente con esta parte nosotros estaría quedando para poder desarrollar el marco general de los fundamentos de la poda para pasar a los procedimientos y tipos de la misma muchas gracias gracias